En el 2021, porque aquí lo resume muy bien, en el 2021 el Jurado Nacional de Elecciones, estamos hablando de ahorita, impidió la inscripción del APRA, que lo hacía desde la tarde del último día. A las 12 bloquearon el proceso y condenaron a que no participe y pierde el registro. Ahora que Perú Libre no se ha terminado de escribir, prorrogan por 72 horas. Y tenemos el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones y otro señor aprista, obviamente molesto por este doler a cero, el señor Ricardo Pinedo, ha puesto los dos comunicados distintos, uno de la fecha pasada y uno de esta fecha. Ahí lo tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice en uno? Vamos a ver qué dice que... Lo siguiente, dice que... Aquí lo leo. Los procesos electorales, los principios de preclusión, celebridad procesal y seguridad jurídica deben ser optimizados en la medida de lo posible para que no se vean afectados el calendario electoral ni el proceso electoral en sí mismo. Por ello, los jurados electorales, etcétera, tienen actores de conformidad con las normas. Y, por otro lado, el del 2022, el del 14 de junio del 2022, dice... Se concede excepcionalmente el plazo único e improrrogable de 72 horas. O sea, aquí estamos hablando de igual razón, igual derecho. Señor Jorge del Castillo, por favor, profundice con esto. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, le agradezco mucho la posibilidad de explicar esta denuncia, que es muy grave. Porque las consecuencias del accionar del Jurado Nacional de Elecciones, de no aceptar la participación de los candidatos del APRA, tuvo después otra consecuencia más grave, que es excluirnos del registro de partidos. Y resulta que esa decisión no fue del pleno, del jurado, me refiero, no fue una votación unánime del jurado, sino se definió por el voto dirimente del señor Salas Arenas. O sea, él decidió que el APRA no tenga candidatos y, por tanto, él decidió que el APRA salga al registro electoral. Y lo mismo le pasó al PPC, y lo mismo le pasó a Perú Nación, y me parece que dos partidos más. Entonces, como usted ve, ese doble rasero increíble, ante la supuesta decisión pétrea que no se podía cambiar el ahora, dejaron afuera a organizaciones partidarias con ideología, con propuestas, en fin. Fue muy injusto. Y resulta que ahora, en el cual el Partido Perú Libre es el que menos candidato ha podido inscribir, ahí sí recogen la iniciativa y amplíanse. Una lista, una lista nomás pudo inscribir Perú Libre.